Versículos 1 al verso 15, leemos la palabra, dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Salmo número 92, el título de este Salmo dice alabanza por la bondad de Dios Dicho en otras palabras, acción de gracias por las bendiciones de Dios Eso quiere decir o es el título del Salmo 92, acciones de gracias por las bendiciones de Dios Y ese es el tema de este culto de esta tarde, gratitud por las bendiciones que Dios les ha dado a la familia Veamos lo que dice la Biblia en relación a este tema Salmo 92 verso 1 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú Jehová para siempre eres Altísimo Porque he aquí tus enemigos Jehová Porque he aquí perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Verso 10 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí De los malignos El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los átrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová es mi fortaleza Perdón Para anunciar que Jehová mi fortaleza Es recto Y que en Él no hay injusticia Amén Y amén Siéntense por favor Gracias por estar de pie Si puede utilizar las manos Alaba el Señor Con un aplauso Por su palabra Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Thúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video. gloria a Dios gratitud por las bendiciones la familia agradece a Dios por sus cuidados con ellos por el trabajo, el negocio, la vida, la familia que Dios les ha dado el Señor ha guardado la salida, la entrada de ellos hermanos, creo que la mayoría están en la ciudad capital trabajando, hermanos, luchando diariamente y en todo ello hermanos, Dios ha sido grande, ha sido fiel y los ha bendecido, por eso el motivo de esta celebración el punto esencial del culto de esta tarde es gratitud a Dios por las bendiciones así es verdad hermanos y no solo pensamos en las cosas materiales pensemos primeramente en las bendiciones espirituales que alegre es estar con Dios que bendición es caminar con Dios la bendición espiritual está por encima de cualquier otra bendición solo les quiero decir jóvenes ojalá, escuchen ojalá que las bendiciones materiales no los alejen o los aparten de Dios yo siempre he dicho hermano Antonio entre más bendecidos materialmente estamos más cerca de Dios debemos de estar entre más bendecidos más debemos de servir a Dios entre más bendecidos más debemos de amar a Dios entre más bendecidos más humildes delante de Dios amén hermano Antonio porque yo también fui empleado a mí no me va a mandar el empleado yo llego al negocio si quiero si no, no por eso porque viene yo mando pero manda cuando le conviene espera amén si te sigas patrón ves que eramos que vuelve a ir en el coche 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 por algo patrón para ni el patrón más esclavo todo hermoso todo hermoso con el celular con el whatsapp con el mensaje trato de vivir lo que predico si mi chile papá mi chile papá mi chile papá la haré en el coche en el coche en el coche juana cuando chile es que se cae ojer que hay ar y cae la rupo no tío Antonio hermano es decir 7 días de ayuno 14 días 21 días de ayuno en el coche 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 a las 8 de la mañana a la 1 de la tarde hermano kek x no m horca uno por la mañana en el coche hermano x x x x x x x x Antonio, hermana Juana La shaulat La shaulat La shaulat La chaulat La chaulat Enfocame aquí Por favor Los que están controlando Enfóquen Los que están controlando Los que están controlando Los que están controlando Estaba a su niña que el Señor se ha perdido En el mundo se ha perdido Y no se ha perdido el Señor Ay hermanos No se ha preguntado por el teléfono ¿Qué es eso? Ay papita mamita ¿Qué es eso? Porque Dios No se ha perdido el Señor No se ha perdido el Señor No se ha perdido el Señor Y no se ha perdido el Señor Y no se ha perdido el Señor Uno de los eventos Se ha perdido el Señor No se ha perdido el Señor Lo de Dios Cuando se ha perdido el Señor ¿ Que el Señor se le dejó? Un versículo Lo que Dios La iba a escoger Amén Eso lo que dice el Salmo 92 El Salmo 92 habla acerca de las bendiciones Diga conmigo las bendiciones de Dios Tres aspectos voy a mencionar y voy a ir rápido con relación a este pasaje El Salmo 92 habla de las bendiciones Hermanos, número uno El primer aspecto que yo encuentro en esta oportunidad de las bendiciones Hermanos está en el versículo 2 Dice anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Número uno hermanos y hermanas Dios bendice por misericordia Porque bendice Dios Toque el que tiene a su lado y dígale Dios bendice No porque te lo merezcas Vamos Se lo digo yo de una vez Si Dios nos ha bendecido No porque lo merezcamos Si Dios nos ha bendecido Si Dios nos ha bendecido Porque Dios nos ha bendecido No porque nos ha bendecido No porque nos ha bendecido No porque nos ha bendecido Nos van a predicar Y nos van a invitar para una actividad Por misericordia Porque mejores predicadores que yo Hay Se los vuelvo a decir Si a mí me invitaron en esta actividad Fue por misericordia Porque mejores ministros Y mejores predicadores que yo Hay Y hasta tal vez ellos tenían libre su agenda Pero Dios puso en el corazón de ustedes Que invitaran a este pobre hombre Y aquí estoy Por misericordia Hay de aquel que diga Ja Yo si Me lo merezco Algunos dicen Manejo este carro Este carro ya lo merecía Merecía Ni un par de zapatos Ni un par de zapatos Merecemos con ustedes Ni siquiera un par de zapatos Chicote hermano Nosotros hermanos Perdone No merecemos nada Nosotros si estamos bendecidos Es por Misericordia Así lo dice la palabra del Señor Anunciar por la mañana Tu misericordia Si Sigo Bendecido Chirali Y aquí Y arriba Nabe mensaje Nabe punto Chul Chau La 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 Andrea Ali Ma Andrea Tabi Si no Arra Shihab Jele Obi porque por catálogo marea 350, 400 hermano tal vez 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 levante su mano y diga Dios bendice por misericordia dígale que tiene a su lado bajale a tu orgullo vos mano no 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 Conocimiento no por la sabiduría que Tengamos veamos a los demás inferiores Insignificantes no señor no señora por Eso dice la biblia el necio diga conmigo El necio a ver más fuerte diga el necio Cree que se merece las bendiciones Lo dice la biblia no lo dijo el necio no Sabe y el insensato no entiende el necio El que dice este me lo merezco este me lo Gané yo esto que yo tengo No yo entiendo pero la biblia dice que Cuando nosotros dejamos de reconocer que La bendición de Dios viene por Misericordia nos constituimos en personas Insensatas en personas necias pero Gracias a Dios en ustedes no hay una Actitud de insensatez hay una actitud de Agradecimiento y esto lo que Dios quiere Esto lo que al Padre le agrada que Nosotros reconozcamos que las bendiciones Han venido de Dios que las bendiciones Dios nos los ha dado aleluya diga conmigo Las bendiciones de Dios son por Misericordia ahora levante su mano conmigo Y diga estoy bendecido Por misericordia Está bendecido por misericordia Amén ya somos dos yo estoy aquí por Misericordia número dos voy rápido se me Acaba el tiempo me quedan cinco minutos De predicación porque hoy en la mañana si me Pasé de tiempo hermano voy a terminar Número dos número uno las bendiciones del Señor llegan por misericordia principio Número dos o verdad número dos versículo Cinco cuán grandes son tus obras o Jehová número dos las bendiciones de Dios Son grandes como son las bendiciones de Dios No, 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 no como lo ha bendecido Dios Grandemente Mano Antonio No lo digo yo lo dice la Biblia Tus obras son grandes tus bendiciones son Esperen un bebé Si usted está esperando una bendición de Dios Espere una bendición grande mi hermano Yo les quiero testificar algo yo no sé por qué Ahora se me dio por testificar hermanos pero Nunca hago esto Hermano pastor Hermano Antonio Señor 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 Antiguo testamento yidea hermano pastor y cuando se ven discípulos de solistas a los predicadores qué RI ceasedos la biografía a los filgentes y también yo también pensaba Dios pues yo diría Dios Dios Señor Dios de de segundas Si no, 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 no. hermanos 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 la verdad lo siento mucho hermano lo siento mucho hermano vino al lugar equivocado lugar equivocado hermanos hermana hay un macho ni nunca ya qué pero que me escucha una cosa. Una cosa sea. Una cosa diferente, que a mí me han visto fuera de una tienda. Una cosa diferente, porque huele a la persona, pero su gente no se me ha visto en la tienda. No se le gusta. Sólo es, pero una cosa diferente, Yo me lo dico, yo me lo dico, yo me lo dico, yo me lo dico, yo me lo dico. Así que, hermano José, tengo que seris majestades, necesito ver un carro diga conmigo las bendiciones de Dios son grandes como son las bendiciones de Dios grandes si yo hablo de bendiciones grandes es porque lo he visto sabe que me dijo el hermano fuimos a la agencia todo chiviado con miedo al final me dijo hermano José no busque carro de segunda cumbre uno nuevo para usted uno nuevo para usted uno nuevo es que nuestro Padre es bueno y rico en misericordia alguien alaba a Dios en esta tarde Dios bendice y bendice con cosas grandes por eso si Dios ha bendecido grandemente esta familia ha sido Dios hermano Antonio hermano hay gente que no cree en la bendición en la bendición y la prosperidad de Dios cuando hay gente cuando te ve bendecido y te ve prosperado cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición aunque tú no lo quieras van a empezar a venir las bendiciones casa, carro, terreno, negocios, bendiciones por donde quiera cuando se abre la puerta cuando se abre la puerta la bendición de Dios va a venir y aunque la gente no crea pastor hay gente que dirá ese no es legal ese negocio ese trabajo ese dinero no es legal de plano este es narco como dijera nuestro gran amigo que en paz descanse hermano Julio Elías narco su abuela dile que tiene a su lado no necesita ser narco para ser bendecido lo que necesita es ser hijo de Dios dígale por favor aleluya aleluya bendito sea Dios bendito sea Dios en copo pobril ojer pero uchanibri Dios si van prosperar Dios si van bendecir Dios si van bendecir Dios los ha bendecido grandemente y alabado sea Dios yo conozco y te hablo de un Dios que bendice levanta tus manos al cielo y dile Señor ten misericordia de mí vamos levanta tus manos dile ten misericordia hoy he entendido que tú bendices por misericordia lo que necesito es tu misericordia alguien necesita la misericordia de Dios alguien en esta tarde le dice a Dios Señor dame de tu misericordia cuando la misericordia de Dios viene sobre tu vida vendrán todas las bendiciones cuando la misericordia de Dios cae sobre ti caerán todas las bendiciones y las bendiciones de Dios serán grandes y no pequeñas serán bendiciones extraordinarias bendiciones maravillosas bendiciones que tú nunca te imaginaste que ibas a tener bendiciones que nunca imaginaste que ibas a ver en la vida pero así es Dios Dios cuando bendice bendice como la palmera bendice como el cedro en el Líbano te va a prosperar como estos árboles ponte de pie quiero orar por tu vida ponte de pie en el nombre del Señor el Dios que ha prosperado a la familia Ventura el Dios que ha prosperado nuestro hermano Antonio es ese Dios que hoy te habla es ese Dios que está contigo es ese Dios que te quiere bendecir y prosperar también pero ámalo búscalo el salmo empieza diciendo bueno es alabarte a Jehová y cantar salmos a tu nombre o altísimo el salmo número uno describe la actitud y la posición de una vida de un corazón la de adorar y de servir a Dios hermano alábale hermana alabe a su Señor dele gloria a su Padre que está en los cielos si tienes bendición alábale si no tienes nada alábale de todas maneras eres el Padre de misericordia aleluya aleluya vamos levanta tus manos cierra tus ojos y dile Señor ten misericordia de mi vida ten misericordia de mi Señor acuérdate acuérdate de mi tus ojos miren a la tierra Señor y miren sobre mi vida vamos levanta tus manos que Acércate más al Señor Búscale más Entre más bendecido seas Entre más prosperado seamos Seamos más fieles al Señor Sirvámosle más de corazón Démosle nuestra vida Ciertamente un día moriremos Y nada nos llevaremos Pero si le buscamos Si le servimos Y si somos fieles Un día llegaremos allá con Él A la patria celestial Al cielo eterno A las mansiones eternas A las mansiones eternas A las mansiones eternas Como un hombre para Dios Padre Gracias por la vida Por la vida de mi hermano Antonio Por la vida de su querida esposa Por la vida de sus nueve hijos La vida de la hija Y la vida de los nietos Por la vida de su querida esposa Padre Gracias por tu palabra Gracias por esta bendición En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias por ver el Señor